A los 33 años y en su hogar de Buenos Aires, fue encontrada sin vida Inés Zorreguieta, la hermana menor de la reina máxima de Holanda. Según consigna BBC, la mujer de origen argentino, igual que la monarca, se habría quitado la vida durante la noche del miércoles. El diario argentino Clarín, asegura que fue la madre de ambas, María del Carmen Cheruti, quien descubrió el cuerpo de la joven. Aunque no se tienen mayores detalles del hecho, varios medios afirman que Inés era la hermana favorita de Máxima, quien se encuentra devastada con la noticia. La joven no solo fue una de las damas de honor de la reina en su boda con el entonces príncipe Willem Alexander, en 2002, sino que además fue la madrina de su hija menor, la princesa Ariane, de 11 años. En el último tiempo trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri, lo que no fue bien visto por el público. Tras enterarse de la noticia, la reina máxima canceló todos compromisos. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.